Muchas gracias a todos por estar aquí. Vamos hoy a hablar sobre el VPH y el cáncer. Hoy aprenderemos sobre el virus del papiloma humano, que le dicen el VPH y el cáncer, cómo el VPH causa ese cáncer, pruebas de detección de cáncer del cuello uterino y cómo podemos protegernos de contraer el VPH y vamos a aprender también sobre la vacuna contra el VPH. Primero, bien importante para uno saber qué es el cáncer, antes de hablar de más nada de lo que vamos a hablar hoy. El cáncer comienza en células normales, sanas, regulares, y comienza cuando los genes dentro, que viene siendo como que la maquinaria de las células, dentro de las células se dañan o se mutan. Esas células mutadas comienzan a reproducirse sin control. Las células cancerosas pueden formar tumores peligrosos y diseminarse a otras partes del cuerpo. A veces el cuerpo reconoce que las células están dañadas y viene y las rompe, las daña, las mata. Pero otras veces con el cáncer, a veces el cuerpo no reconoce que el ADN está mutado. Esas células siguen creciendo fuera de control. Así se forman tumores en el cuerpo. Ahora, el VPH, ¿cómo es que se contrae? Ahora, se transfiere a través de pequeños cortes invisibles en la piel durante el sexo. Uno puede tener el virus del VPH y no saberlo porque no hay síntomas. Uno puede desarrollar síntomas muchos años después de tener relaciones sexuales con una persona infectada. Nueve de cada diez personas, que viene siendo más del 90% de las personas, en algún momento le da el VPH. Muchas veces no lo saben. Eventualmente eso se sale del cuerpo. A veces puede coger hasta tres años ya para salir, tener un test negativo. Y la protección que hay, bueno, los condones, pero es protección parcial porque eso no cubre toda la piel genital. El VPH causa cáncer y otras enfermedades. Hay más de 150 tipos del VPH y siete son tipos de alto riesgo para el cáncer. Los tipos del VPH de alto riesgo invaden células sanas y las mutan, convirtiéndolas en células cancerosas. Otra vez, infección por la VPH puede causar la mutación celular requerida para fumar, para formar tumores. Ok. Ahora, ¿cuáles enfermedades y cáncer causa el VPH? So, algunos tipos de VPH pueden causar verrugas en áreas genitales, en las piernas, en la cintura, en las manos, en la boca, en la garganta, en el pene, en la vagina, en diferentes partes del cuerpo. Pero otros tipos del VPH, como ya lo dije, que hay 150, si siete de esos tipos causan cáncer, también pueden causar lesiones en la boca. Bolitas, como úlceras dentro de la boca, y eso es algo que uno, cuando vaya al dentista, a veces no va a pensar en eso. Pero puede decirle al dentista, chequéame bien la lengua, las encías dentro de la boca, para asegurar que no tengo ningún tipo de lesión en la boca. Esto es una enfermedad que a los hombres y también a los hombres... La de verdad está buena, pues fuera de la piel, todavía no es bien. La puerta un poco, además. Le pongo en el mute, porque estoy escuchando una conversación. Ok, ya le puse mute. Ok, seguimos. ¿Y cómo causa el VPH el cáncer? Por lo general, el VPH se va del cuerpo de forma natural. Y una persona quizás no lo sabe en ningún momento que lo tuvo, pero eso no es todo el tiempo, no es siempre. En algunas personas, el VPH se queda en el cuerpo de forma natural, causando una infección por VPH, que le dicen la persistent HPV infection, o la infección persistente. Ok, esa infección persistente que no se va del cuerpo puede causar el desarrollo de células anormales. Si no se trata durante muchos años, esas células pueden convertirse en cáncer. Ahora, uno puede tener en el cuello uterino, en el cervix, células anormales por mucho tiempo, pero eventualmente se pueden convertir en cáncer. Ok, vamos a hablar un poco sobre el cáncer de cuello uterino, cáncer cervical. ¿Qué es el cuello uterino? Es la abertura en forma de cilindro que conecta la vagina y el útero. Aquí la ven aquí abajo. Cuando un ginecólogo le hace un examen, esto es lo que ven. Lo que pasa es que el VPH afecta las células de este tejido aquí en la punta. Y las hace funcionar no como lo normal, las cambia. Y eso es algo que durante un examen se puede detectar. A veces no se ve, pero vamos a hablar un poquito más sobre las pruebas de detección. Pero primero, factores de riesgo. ¿Cuáles son las cosas que le ponen a una persona en riesgo de encontrar el VPH? Primero, si tienen un sistema inmunitario debilitado por alguna razón. Eso puede invadir el cuerpo. Si tienen alguien en la familia, antecedentes familiares que tienen cáncer cervical. Si tienen una dieta pobre que esté baja en frutas y vegetales. La infección por clamidia también puede poner a uno en más riesgo. Personas que en los tiempos de antes tomaron un medicamento llamado el DES. Que eso puede afectar a una niña creciendo en el útero. Si una persona tuvo un primer embarazo antes de los 20 años. Si ha tenido más de seis parejas sexuales. Si ha tenido actividad sexual temprano antes de los 18. Y el factor de riesgo más grande es infección por VPH. En las mujeres con el VPH, lo siguiente aumenta el riesgo de cáncer cervical. Tener siete o más embarazos. Fumar afecta las células del cervix, aunque uno tenga VPH o no. Y también uso prolongado de la pastilla anticonceptiva. Para uno disminuir su riesgo. Hay una vacuna, que vamos a hablar más de eso en unos momentos. Y siempre usar condones. Esta la puse en inglés y la iba a traducir y no la hice. Pero como quiera, hay dos tests para dos pruebas de detección. Para los tipos de alto riesgo del VPH, del HPV. Que puede causar el cáncer cervical. Que una es el Pap test, el Papá Nicolau. Y el otro es lo que le dicen en inglés, el HPV DNA test. Ok, so seguimos por aquí. Prueba de Papá Nicolau. Que es para ver si las células dentro del cervix. No dentro, pero afuera del cervix. Presentan cambios causados por el VPH. Detecta otras enfermedades también. Detecta células que estén dañadas. O cambiadas por alguna razón. Ok, esas células que recoge el médico. Se examinan con un microscópico para detectar células precancerosas o anormales de alguna manera. La prueba de ADN del VPH se hace durante el Papá Nicolau. Es otro hisopo que el médico pone para recoger las células del cervix. Es el cuello uterino. Para ver si tiene el ADN del virus del VPH. Ok. Ahora, ¿qué uno puede hacer a lo largo de su vida para reducir su riesgo? Otra vez. Hay una vacuna. Les voy a dar más detalles en un momento. Se puede dar a niños y niñas ya después de los nueve años. Y a las mujeres y hombres también hasta los 45 años. Las faltas federales cambiaron recientemente que una persona que tenga hasta los 45 años se puede poner la vacuna. No se la ponen a personas mayores porque dicen que no funciona muy bien en personas que tengan más de 45 años. A todas edades siempre come bien, come muchas frutas y vegetales. No fume y usa condones. Ahora, para obtener pruebas de detección, las mujeres que tengan entre la edad de 21 a 29 deberían de ser examinadas para detectar el cáncer de cuello uterino con la prueba de Papá Nicolau cada tres años. Ya a los 30 se pueden hacer, mujeres en riesgo promedio, se pueden hacer la prueba de Papá Nicolau y la prueba de VPH. Cada cinco años. Personas que tienen mayor de 65 años se pueden hacer, si han tenido una prueba de detección en los últimos 10 años, pueden tener el examen, o sea que con menos frecuencia. O sea que ya para esa edad no se la tienen que hacer con tanta frecuencia. Ahora, bien importante para saber que no hay pruebas aprobadas para hombres o para detectar el VPH en la boca, en el recto, en otras partes del cuerpo, solamente en el cuello uterino y tampoco en los hombres. Los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres o hombres que son positivos para las vidas, para el HIV, el VIH, se pueden hacer pruebas de Papá Nicolau anal también para detectar cambios celulares. Bien importante, todo lo posible, eso es algo que se debe de prevenir, o sea que cuidarse mucho. La vacuna, la vacuna es bien segura, funciona mejor cuando se administra bien temprano, de 9 a 11 años, en niños, antes de que empiece cualquier actividad sexual. Si hay efectos secundarios, son pequeños, un poco de dolor en el brazo o hinchazón donde le ponen la inyección. ¿Cómo funciona la vacuna? Nuestros cuerpos cuando nos ponen la vacuna responden produciendo anticuerpos. Luego, si la persona se expone a los tipos de virus del VPH de alto riesgo, protegidos por la vacuna, los anticuerpos lo eliminan del cuerpo. Esto para la vacuna, la persona que se la pone temprano, de 9 a 14 años, se pone una persona en la primera vacuna, 6 meses a 12 meses después se pone en la segunda. Para adultos, personas que tienen más de 15 años, se ponen tres vacunas. Primera vacuna, esperan un mes, se ponen la otra y a los 6 meses se ponen la otra. Aquí dice hasta los 26 años, pero como cambiaron recién las pautas federales, ahora no se puede poner la inyección hasta los 45 años. Lo que pasa es que las compañías de seguro todavía la están cubriendo solamente a los 26 años. Si una persona con 30 años quiere ir y ponerse la vacuna, puede ser que tengan que pagar el full, lo que sea la cantidad, porque los seguros no, they haven't caught up todavía con las pautas federales. Entonces, cómo obtener la vacuna contra el VPH, siempre hable con su médico primero, para personas inseguras que hay un enlace, que hay programas para niños. También en CVS se la pueden poner, pero como quiera, hablen con su médico primario a ver qué pueden hacer para ponerse la vacuna o ponérsela a sus niños, claro. Esta es mi información, si tienen que mandarme un correo electrónico, pueden apuntar o pueden tomarle una foto a la pantalla. Mi número es 917-655-6759. Voy a parar el share de los slides para ver si tienen preguntas. Y mira, Dios mío, han llegado muchas personas aquí. Gracias a todos por venir, no los había visto. Voy a montar las preguntas de nuevo en la pantalla. Para las personas que me la contestaron anteriormente, si me la pueden contestar una vez más, lo apreciaré muchísimo. Y en lo que hacen eso, si me quieren hacer cualquier pregunta, pueden prender el micrófono o también entrar las preguntas en el chat.